el avión anda pero se los pide una gran tormenta se los pide una gran tormenta si eléctrica viene la tormenta sí 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 porque viene como como tornado si eléctrica mira que los vienes corriendo es gran tormenta me da miedo es que yo sí le temo a las tormentas son peligrosas mira el cuchillo que es peligroso que brille el pelo de nosotros también no se los pide una gran tormenta no se los pide una gran tormenta si vienes vos repitemos los chiquillos déjame la gran tormenta eléctrica eléctrica Se vino el agua, y para donde vamos pues? Por la casa, pero corre mucho Curate, corre Ya loca que va yo Si Esperamos a la bicha muchachas Me tomo una foto De que? Aqui Apurate chomelo Ay, por Dios mio Ya vienen las tormentas, ya por ahora van corriendo Se viene Se viene, se viene, se viene Me voy a acordarte Estamos cerquita Ahí nos vamos quedando de ustedes Pues si, es una colchoneta que nos ponga abajo del piso Los quedamos pues Todos en la cama o todos en el suelo? Pues si, todos en la cama o todos en el suelo Así o no? Me llega, me llega, eso es bello, eso es bello Así me llega, así tiene que hacer la cosa No te mira con la cara y hambre de la comida Ah, pues si ya viene una tortilla con queso Hey! Es que? Es que? Nosotras afuera aguantando frío Y bajamos una camiseta en el suelo Fue que para más o seis pues No, a donde fue eso? A donde fue eso? Ah, por las niñas Si, por las niñas fue Fique por las niñas Fique por las niñas Como que ella no puede dormir sin nosotros Por eso Salud Lulú Salud Lulú Salud Lulú Dolor de muera El peor de los ángeles Si, bien de vista Pero ya vamos, ya es el camino Es misericordia de nosotros Cuídanos y protéjanos de todo En todo tipo Miren, esta cerca Porra que viene el agua Van precisos todos los de las motos y carros Que ahí viene el verde Ahí van cuñadas Los van a montar y los van a llevar Ride Nooo 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 No te dije nada Jessica Va en modo de avión el teléfono cuando va a con señal si va a cuando va a con señal si va el teléfono un temo de avión va y no caminando vamos unas chiquitas culebras ahí están chiquitas las culebras sigan viendo los trae como cohetes la tormenta abrigida vamos esta tierra la falla sigan viendo sigan viendo ahí viene ya guau qué voz guau la chiquita aquí la ciudad es más equilibrio que se le pudiera huela uy y ahora jesica es como tiene padecen los nervios yo solo vamos qué onda ah 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 ya casi una falta bueno que caja que caja la de la niña la niña vamos ay 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 ahhh ay la ay Porque mira, allá abajo se mira como claro todavía. Sí, miren por dónde viene, ve. La 5 y 52. Casi la 6 y media está bien claro. Sí, pero ustedes como viene la tormenta. Uy, ya. Pero a veces a la 5 y a la 5 y a la 5 y a la 5. Sí, a la 5. No teníamos. Pero no podíamos estar ahí porque van a caer. Bueno, señores, entonces nos dejamos con esta travesía. Nos agarró la tormenta en el rillito ahí. Andábamos divirtiéndonos, pero nos divertimos un poco, ¿verdad? Y la chica más que todo se bañaron. Así que bendiciones, cuídense, suscríbanse y comenten ahí siempre.